Y volvemos con mucho más de la UMSA en movimiento y ahora vamos a estar hablando de otra carrera. Yo hablaba detrás de cámaras con el director de esta carrera y mencionábamos que es una de las carreras con mayor demanda. Así que estoy segura que a ustedes les va a interesar en esta tarde. Me siento muy contenta porque estamos con la presencia del PhD Luis Adrián Cardoso, quien es director de la carrera de psicología y nos va a estar hablando acerca de los prefacultativos también para que ustedes puedan formar parte de esta carrera. Y él también nos va a mencionar todo lo que conlleva entrar a esta carrera. Es una responsabilidad muy grande. Él mencionaba estudiar esta carrera porque ya saben ustedes que dentro de esta carrera también se tiene mucha interacción social con las personas. Pero para brindarnos una mejor información voy a hablar con el director de la carrera de psicología, el PhD, Luis Adrián. Licenciado, bienvenido. Gracias por estar en la UMSA en movimiento. Muchas gracias, Valentina. Es una alegría poder compartir con ustedes. Un saludo cordial a todos los televidentes de este lindo programa. Antes de hacer la invitación a los prefacultativos, licenciado, nos puede dar una pequeña introducción acerca de qué es la carrera de psicología. La carrera de psicología comprende una dinámica de servicio y atención a la salud mental, de formación de recursos humanos calificados, competentes para atender problemáticas relacionadas a la salud emocional, afectiva, a la salud mental. Es una carrera, como te decía, de altísima responsabilidad porque estamos formando profesionales que se van a encargar de atender y cuidar el bienestar psicosocial, el bienestar emocional, el bienestar mental de la comunidad. Entonces, ahí radica la responsabilidad. Es una carrera que te exige un alto nivel de formación académica, un compromiso con tu autoformación, ser proactivo. Tenemos un plantel de docentes importante, significativo, comprometido. Pero el 80% lo hacen los estudiantes. El estudiante es quien lidera su formación y su proyección. Las áreas de formación en psicología son diferentes. La psicología es el estudio del comportamiento y los procesos mentales. Te imaginarás que este objeto de estudio es muy amplio. Entonces, tenemos diferentes áreas de atención y especialidad, como son la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología social. Pero de estas mismas, como de un arbolito, se desprenden muchas ramas de alta especialidad. Pero lo que quiero subrayar es que la vocación para estudiar psicología es fundamental. Una vocación que esté comprometida con una mejor sociedad, con la construcción de una sociedad donde las personas puedan realizarse como personas, donde puedan alcanzar sus máximos potenciales. Es una carrera que te brinda herramientas para que el estudiante, ya terminando su formación, ya licenciado, profesional, ponga al servicio de la sociedad. Licenciado, algo que también quisiera que pueda mencionar a todos aquellos interesados en formar parte de esta carrera. ¿Cuál es el campo laboral en el que puede desempeñarse un licenciado en la carrera de psicología? Hay diferentes escenarios laborales para el psicólogo, desde lo que comprende la consulta privada, ONGs, instituciones gubernamentales, empresas, la banca, colegios, escuelas. Es un escenario amplio, pero estos escenarios te exigen ser competitivo y tener una línea de formación de especialidad que te permita poder responder a las demandas de este contexto laboral. Es una carrera que te exige, pero si tú te comprometes en tu formación académica, con seguridad te va a dar hermosas satisfacciones. Por supuesto que sí. Ahora sí, lleguemos al tema que a todos les interesa. ¿Cuáles son las fechas de inscripción para ser parte de los prefacultativos? Bueno, el curso prefacultativo se va a dar entre septiembre y noviembre. Ya es un programa que está en el marco de lo establecido por la facultad. Las inscripciones para el facultativo terminan mañana. Mañana 28 de agosto es el último día de inscripciones. Todos los requisitos necesarios para poderte inscribir y el procedimiento para la inscripción lo pueden encontrar en el portal web psicologioumsa.bo psicologioumsa.bo. Ahí encuentran todos los requisitos para inscribirte al curso prefacultativo. Algo que también podríamos mencionar, ¿qué materias van a entrar dentro de este prefacultativo? Las materias que configuran el plan del prefacultativo en psicología son lenguaje y escritura, como una materia transversal en todas las carreras de la facultad. Tenemos lo que es psicología ética y razonamiento lógico. Al mismo tiempo, se procede con una evaluación psicotécnica de carácter proyectivo para también valorar algunos elementos importantes a nivel psicosocial y emocional que permitan evaluar que la persona cuenta con elementos necesarios para formarse como un profesional en psicología. Licenciado, una vez que se termine con los cursos prefacultativos, ¿también existe la prueba de suficiencia académica? También existe lo que es un examen de dispensación que se convoca terminando el curso prefacultativo. Perfecto, licenciado. Si podríamos también un poco hablar del PENSU, la malla curricular que tiene la carrera de psicología. La malla curricular actual se proyecta en una línea genérica donde se trabajan áreas de psicología clínica, psicología educativa y psicología social. Una base de dos años en donde la formación es integral. Pero les comento que estamos en pleno proceso de rediseño curricular. Esto significa que estamos trabajando en una nueva propuesta curricular que responda a las necesidades y a los requerimientos del contexto laboral. Es un proceso que se avanza paso a paso, pero lo estamos haciendo. Es un compromiso que tiene la carrera con la sociedad a la que se debe y se está trabajando en ello. Usted como director de la carrera de psicología, ¿qué facilidades puede otorgar a todos aquellos alumnos que deseen entrar a la carrera de psicología? Es decir, ¿se les da también campos laborales para que ellos puedan hacer sus prácticas preprofesionales? ¿Tienen la oportunidad de asistir a viajes, seminarios y demás? Es un escenario amplio de oportunidades, pero las oportunidades las vas construyendo tú mismo. La carrera de psicología actualmente ha duplicado o triplicado el índice de titulación gracias a lo que ha significado el trabajo y significa el trabajo dirigido como modalidad. Es una modalidad que te permite al mismo tiempo obtener tu título universitario, integrarte a un contexto laboral. Tenemos convenios con más de 60, 70 instituciones en donde nuestros estudiantes pueden realizar su práctica preprofesional, pero a la vez cumplir lo que significa el trabajo dirigido. Algo que también es importante saber, porque no muchos lo saben, una de las carreras, bueno, en este caso la carrera de psicología, es la que cuenta con más predios en los que también se pueden desenvolver. Podemos hablar un poco más acerca de tal vez dónde está ubicada la famosa casita de psicología. Están en el monobloc. También tienen predios en Cota Cota. Sí, no necesariamente es la que cuenta con más predios, pero están organizados de tal forma que en la Belisario Salinas contamos con lo que es la Casa René Calderón Soria, que comprende espacios destinados a aulas, pero también ahí se encuentra algo que es muy valioso, precioso para la carrera de psicología, y es el Instituto de Investigación, Interacción y Postgrado, que cuenta con diferentes líneas de investigación donde los estudiantes se hacen parte, con la tutoría de profesionales especializados. A la vez, es un espacio donde se brinda servicios a la comunidad. Tenemos el área de servicio en clínica, en educativa, lo que es el programa de orientación vocacional, lo que comprende el trabajo en el SLIM-UMSA, que brinda atención en contextos rurales. Tenemos lo que es el servicio de prevención de violencia, cultura de paz. Entonces, es un contexto muy importante. También ahora tenemos el servicio de rehabilitación neurocognitiva, pero esto está en Cotacota. Entonces, es un escenario importante. También en Cotacota iniciamos clases, justamente primer año inicia en Cotacota, todo lo que es el primer semestre. Cotacota, ustedes conocen, es un campus precioso, muy bonito, en donde el estudiante no solo disfruta de su formación, sino de un escenario que favorece esa formación por la naturaleza. Y también estamos presentes en lo que es el piso 10 del monobloc central, un edificio representativo de la UNSA. Y justamente en el piso 10 se encuentra la dirección de la carrera de psicología. También tenemos aulas donde se procede con lo que son las defensas de tesis. También hay aulas destinadas a clases, etc. Con las descripciones que nos hace el licenciado, la verdad es que a todos les está dando ganas de estudiar tal vez esta carrera, pero usted ya decía, es una carrera que demanda mucha, pero mucha responsabilidad. Y también habilidades, porque usted ya decía, estamos tratando con lo que viene a ser una persona. ¿Qué habilidades usted cree que necesita alguien para poder ser un buen profesional en psicología? Es una pregunta muy importante. Estudiar psicología, como les decía de inicio, debe comprender un profundo compromiso, una motivación, una vocación de servicio a la sociedad, a la comunidad y al bienestar del prójimo. A veces el joven puede confundirse. Vivimos en una sociedad compleja y cualquiera puede tener diferentes problemas afectivos y emocionales. Todos necesitamos ir a un psicólogo, como también necesitamos ir a un dentista. Pero no por tener problemas dentales voy a estudiar odontología, ni tampoco por tener algún factor emocional afectivo que me moleste voy a estudiar psicología. Para eso directamente consulto con un profesional en psicología. Es de alta responsabilidad porque comprende formarte como un profesional acreditado por la universidad para atender la salud mental. Y la salud mental es un aspecto tan importante que debemos cuidar en nuestra sociedad y es un elemento que debe fundamentarse en la responsabilidad, el compromiso y un sentido claro de vocación. Es una palabra muy fuerte hablar de vocación. Y usted ya decía, la salud mental es un tema muy delicado y que también tiene que tener una responsabilidad. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y a todos, ya saben, tienen que en cuanto termine el programa, usted puede correr todavía porque tiene hasta mañana para inscribirse. Hacemos una última invitación, por favor, para tal vez motivar a todos aquellos estudiantes. Ya usted nos decía que es una responsabilidad muy grande escoger esta carrera, pero por favor, licenciado, si con sus palabras podríamos invitar a que formen parte de la carrera de psicología en la Universidad Mayor de San Andrés. Si tienes el compromiso, la voluntad, la determinación y la vocación para formarte como profesional en psicología, construye ese sueño. La carrera de psicología te abre las puertas y a partir de ello el camino lo construyes tú mismo. Muchas gracias por esas palabras.